Estamos en comunicación, me dice la producción, con la doctora Micaela Vizcarra, abogada previsional, vamos a estar hablando, el tema del momento es la ley de bases, qué pasará con la moratoria previsional en el último debate, justamente de este jueves, de la ley de bases. Doctora Micaela, ¿cómo le va? Laura la saluda, bienvenida a la tarde de América Tucumán. ¿Cómo estás, Laurita? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ¿qué va a pasar, doctora Micaela? Estamos ahí, a horas de la aprobación de la ley de bases en diputados. Nos preocupa mucho la moratoria previsional. Bueno, la moratoria previsional, la ley 27.705, es una ley que desde que ha nacido, tiene vigencia hasta marzo del 2025. De acuerdo a todos los proyectos que se vienen presentando de la ley de bases, estaba excluida, o sea, la moratoria esta querían darla de baja, y la creación de un nuevo beneficio previsional que es muy similar a lo que actualmente se conoce como la pensión universal para adultos mayores. Y bueno, la verdad que había un riesgo bastante importante porque muchas de las personas que tienen algunos aportes jubilatorios pero que no llegan a los 30, solamente van a contar con la moratoria de la ley 24.476, que es otra moratoria que está vigente, que no tiene límite de tiempo de duración, pero que no obstante solamente permite comprar aportes hasta septiembre del año 93. En principio, la ley 27.705, que es la moratoria más vigente actualmente porque permite comprar aportes, ya sea para aquellas personas que estén en edad jubilatoria, entonces en ese caso pueden comprar los aportes hasta diciembre del año 2008. Y para aquellas personas que estén tanto hombres como mujeres, dentro de los últimos 5 años de llegar a su edad jubilatoria, hacer un plan de pago y comprar aportes hasta marzo del año 2012. Con lo cual el tiempo de utilización, digamos, que se puede incorporar con moratoria, por supuesto es mucho más amplio con la ley 27.705. Claro, doctora, bueno, para hacer como, a ver, no un pantallazo, un resumen, el abuelo que está del otro lado, porque a él es el que le importa, al jubilado. Bueno, ¿en qué consiste este sistema previsional del gobierno, del actual gobierno del presidente Javier Milei? Bueno, acá se viene desde el año pasado, desde diciembre, tratando de que esta moratoria no continúe. Realmente, como le digo, cada vez hay muchas personas que no van a poder conseguir una jubilación si esta moratoria no continúa, porque la ley 24.476 solamente permite comprar aportes hasta el año 93. Entonces, si la persona, después de ese periodo de tiempo, no tiene aportes reales realizados, sea en relación de dependencia, como monotributista o autónomo, va a estar como más complicado que pueda jubilarse. Y en realidad, a razón de eso, digamos, se establece una nueva posibilidad, digamos, de un beneficio que sería similar a la pensión universal de adultos mayores, pero con la diferencia que ahí, digamos, tendría como una base del pago, digamos, del beneficio del 80% de lo que cobra un jubilado con una jubilación mínima, pero se adicionaría un porcentaje más por cada año efectivo de aporte que tenga la persona. A ver, al día de hoy, hay muchas personas que están cobrando la pensión universal de adultos mayores porque no llegan, y por supuesto los 30 años de aporte, no han podido realizarlo por tampoco ni siquiera comprando la moratoria. Y en ese caso, todas aquellas personas, todas las que cobran esta pensión universal, cobran el 80% de una vermini. Lo que está proyectado, y pienso que es, bueno, como un reemplazo de esta moratoria, de la ley 27.705, sería que aquellas personas que tienen los 65 años de edad, pero ahí hay que acordarse, digamos, que la edad para cobrar este beneficio sería 65 tanto para el hombre como para la mujer. Y la diferencia sería que ahí sí se les reconocería un porcentaje adicional si la persona tiene efectivamente aporte. O sea, por supuesto que no va a llegar a los 30 años de aporte la persona porque si no recomienda hacer directamente su jubilación, pero si va a tener un reconocimiento, no va a cobrar lo mismo una persona que haya tenido, por decirte, Laurita, 5 años de aporte, alguien que no haya tenido ningún aporte, o alguien que tenga 10 años o 15 años de aporte realizado. Claro. Bueno, y para hacer un resumen, ¿qué cambios propone esta nueva ley, la ley de bases? Bueno, en principio que las moratorias ya no van a continuar la 27.705, porque la 24.476 continúa, y el cambio más fundamental sería en la incorporación de este nuevo beneficio previsional, que actualmente no está vigente aún, y bueno, sería esa la novedad. No hay nuevas novedades. Claro, no hay otras, a ver, hablando desde la parte previsional, ¿no? Sí, sí, sí. Desde la parte previsional no se incorporan otros nuevos beneficios, no se está tampoco aumentando la edad jubilatoria, salvo en este punto que acabo de comentar, que es para este beneficio en particular muy similar a lo actual, porque también la pensión universal para adultos mayores actualmente requiere los 65 años, sea varón o mujer el beneficiario.